Los que nos acompañan hoy son desarrolladores. ¿Quiénes son emprendedores? ¿Quiénes son asesores o manejan la parte tecnológica de las áreas de sistemas? También. Bueno, tenemos muchos desarrolladores hoy, entonces voy a enfocar la charla un poco en la parte de desarrollo. Obviamente vamos a ver todos los aspectos que tiene de ventaja todas estas tecnologías que vamos a hablar hoy. Como les decía en la introducción, mi nombre es John Agudelo. Yo soy cofundador de una empresa que se llama OS Group. OS Group es una empresa que nace con la idea de brindar soluciones que satisfagan las necesidades de los empresarios, pero siempre basadas en software libre. Hace muchos años yo empecé con la idea de crear un programa como autodesarrollador. ¿Qué puedo hacer para empezar a obtener algún beneficio económico? Empecé con un sistema administrativo, pero siempre que lo instalaba llegaba a las empresas y me decían qué bueno que tuviera esto, imagínate que le falta esta otra cosa, aquella parte de aquí no me funciona, quisiera mejorar esto. Y me encontraba con todas esas dificultades de tener que estar siempre desarrollando, desarrollando, desarrollando y pasar por un proceso muy largo de llegar a tener un producto maduro. Después de mucho estar dando vueltas, me topé con un sistema open source. Todos me imagino que saben aquí qué es un sistema de estos. La gran ventaja que yo le veo es que es un sistema que nos permite adaptarlo y mejorarlo a la necesidad de cada uno. Entonces, ahí fue donde conocí uno de estos sistemas que es un ERP. ¿De pronto aquí todos saben qué es un ERP? Alcen la mano, por favor. Bueno, hay algunos que no saben. Como lo dicen las siglas en la diapositiva, es un sistema para planeación de recursos empresariales. ¿Qué significa esto? Que el sistema nos va a ayudar a administrar todos los procesos de negocio que tengamos en nuestra empresa. Típicamente, un ERP tiene CRM, que es el manejo de las relaciones con el cliente. Hay muchas personas en el medio que a veces buscan un CRM sin pensar que un CRM no es un módulo, o pensando, perdón, pensando que un CRM es un módulo aparte de lo que ya tienen en la empresa. Y eso es algo difícil de encontrar porque un CRM lo que busca es ayudarte a que mejores la relación con tus clientes. Y para vos hacer esta mejora, tenés que saber cómo se llama tu cliente, qué te compra, qué tipo de información relevante es importante para ti de él, como la talla del zapato, el día del cumpleaños, en fin. Entonces, que un ERP tenga CRM es algo muy importante porque no tenemos que empezar a buscar módulos aparte y hacer interfaces que hacen más complicado el llevar a una forma óptima el manejo del CRM. Tenemos también el manejo de SCM, que es la parte, digamos, análoga a la de la administración de los clientes, pero ya con nuestros proveedores. Toda la parte que tiene que ver con el suministro de materiales, hasta que lleguen todos los productos que ellos nos entregan. Tenemos también la parte de manejo de recursos humanos, o sea, todo lo que es el pago de la nómina y la evaluación y desempeño de los empleados. Tenemos un módulo de manufactura, que es donde podemos configurar todo lo que necesiten las empresas que tengan áreas de producción. Estamos hablando de empresas que fabriquen cualquier tipo de producto. Tenemos también muchas veces administración de proyectos. Hay empresas que su negocio gira en torno a un proyecto. Digamos, un ejemplo muy claro son las empresas de construcción. Las empresas de construcción inician con un proyecto X, donde van a hacer determinado edificio y en base a ese proyecto tienen que empezar a medir todas las etapas de cumplimiento y todos los costos y gastos que se generen. Y finalmente, como todo ERP, todo tiene que estar integrado para generar las finanzas, las contabilidad y así que la gerencia y las directivas puedan saber cómo está evolucionando su negocio. Bueno, el proyecto que les vengo a hablar hoy se llama Adempierre. Y para esta parte de esta introducción de Adempierre, tengo dos invitados especiales vía Hangout. Adempierre, ellos son Víctor Pérez y Mario Calderón. Yo los paso para que los salgan. Un gusto a todos. Un gusto a todos. Estoy bien. Estar con ustedes. Bueno. ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué los traigo en este momento? Resulta que Adempierre es un proyecto ERP de software libre que tiene una comunidad mundial que lo soporta para seguir desarrollándolo y para implementarlo en las empresas que requieran un soporte, digamos, profesional. Entonces, Víctor Pérez es una persona que lleva muchos años trabajando con el proyecto. Nosotros llevamos actualmente cinco años. Víctor Pérez creo que lleva alrededor de diez. Mario Calderón también lleva un buen rato, creo que unos ocho años. Y qué mejor que ellos nos cuenten qué es Adempierre, cómo está conformado. Y ya después vamos a ver ya un pequeño demo y algunos tips de cómo ustedes pueden llegar a implementar Adempierre ya sea para su negocio porque están empezando y quieren tener un sistema o que les ayude a ordenar su negocio, que empiecen a facturar y tengan sus informes a tiempo. O si quieren de pronto empezar a colaborar con el proyecto. Nosotros somos una comunidad abierta donde necesitamos gente de todo tipo, gente que nos ayude a documentar la información, a desarrollar, a analizar el funcionamiento del software. Entonces, ellos nos van a explicar cómo es el sistema. Lo primero sería una introducción de Víctor Pérez donde nos va a explicar qué es Adempierre y cómo nació la idea. Víctor. Hola John, ¿cómo están? Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Víctor Pérez, yo estoy radicado en México y soy miembro fundador del proyecto Adempierre. Voy a ocupar básicamente algunos minutos para explicarles un poco la historia del proyecto, cómo nace, cómo se estructura en el tiempo y bueno, de alguna manera eso expresa lo que hoy es el proyecto como tal. En el año del 2003, que yo empecé a trabajar con el papá de Adempierre, que es un software creado por un alemán realmente con un gran conocimiento de la parte de ERP, cuyo nombre es Jörg Hank. Él trabajó directamente como director de desarrollo de Oracle Financial en Alemania. Él crea una compañía y empieza a crear su producto, el papá de Adempierre, digamos, que se llama Compierre. En el año de 1999, hace un primer prototipo en Smalltalk. Después, por la tendencia del mercado y de la industria, migra, digamos, todo el proyecto a código Java 100% y después de ahí la compañía empieza a crecer. Con algo totalmente que viene a ser un parteaguas, es decir, que algo novedoso, porque no se había hecho hasta ese entonces, que era crear un software tipo RPSRM-CCM, pero con el enfoque de fuente abierta. Si bien en aquel entonces existían algunos proyectos como Factura Linux, SQL Ledger, realmente no se había diseñado un software de tal envergadura como lo que es un sistema como lo que ahora es Adempierre, es decir, que puede competir contra las grandes marcas de software propietario. Bien, nuestra empresa que trabaja alrededor del sistema, se forma parte de la compañía Compierre, nos hacemos partner en el 2003 y tiene tanto éxito este proyecto a nivel mundial que rápidamente empiezan a buscarlo empresas fondeadoras o en este caso que inyectan capitales y en el año 2006 prácticamente George Hank vende su compañía a una empresa de Capital Venture desde el punto de vista comercial, prácticamente él queda como asesor tecnológico una vez que vende la compañía, pero después del 99 al 2006 pues ya había una base instalada de implementadores alrededor del mundo, aproximadamente hablemos de unos 30 implementadores alrededor del mundo o más que habían tomado cursos, que nos habíamos certificado y que el concepto siempre de la licencia del software había sido un software abierto. empezó con una licencia tipo Mozilla y después, antes de que se vendiera la compañía, George Hank hizo un movimiento que ahora le agradecemos, que es liberar todo el código bajo la versión de GPL versión 2, lo que nos permitió ir adelante con un movimiento muy importante para la comunidad. En aquel entonces, la mayor parte de los partners recibimos una notificación de la nueva compañía en la cual había adquirido Compierre con un esquema restrictivo de licencia donde decía que en el futuro la versión, digamos, comunitaria o pensor dejaría de existir bajo ahora una licencia comercial por usuario. Esto, de alguna manera, pues, surgió, hizo algunas molestias alrededor de los implementadores dado que, pues, el esquema de comercialización, el esquema de ofrecerlo a nuestros clientes a, digamos, al mercado empresarial, había sido estratégicamente el ofrecer un software con independencia tecnológico, independencia tecnológica. Esto lo que ocasionó fue que yo, en agosto del 2006, hiciera un llamado a todos los implementadores de la comunidad para tomar el control, básicamente, de cómo se iba a seguir liberando versiones del sistema y que el destino de, en este caso, Compierrere, fuera ahora llevado por las compañías, en este caso, o por las empresas o por una comunidad. De hecho, ese fue el objetivo principal, hacer y continuar con el desarrollo basado en una comunidad. Se empieza un gran debate con todos los integrantes. Se valida que el hecho de crear un fork o un derivado del software Compierre fuera, en este caso, válido. Se consultó directamente a la Free Foundation Software para ver si todo el hecho de hacer este código, un nuevo proyecto, era totalmente legal. La Free Foundation Software responde y menciona que es totalmente legal. A partir de ese momento, agosto del 2006, Adampierre se convierte en un bien comunitario y, por supuesto, bueno, Compierre sigue como una software, de alguna manera, open source comercial con licencia restrictiva, pero nace Adampierre y alrededor de él se unen a algunos de los partners que anteriormente estaban trabajando con Compierre. Y a partir de ese momento, bueno, tenemos aproximadamente liberadas aproximadamente entre 8 o 10 versiones, ahorita no recuerdo el número, desde agosto del 2006. ¿Cuál fue la principal motivación y qué era lo que queríamos hacer? Uno, que el software fuera totalmente abierto, hasta aquel entonces solo soportaba la base Atos Oracle. Después de la primera versión, se agregó el soporte para una base Atos de fuente abierta que es Postgre y, adicionalmente, se permitió el recibir las contribuciones de todos los implementadores alrededor del mundo. Es así como todo este tiempo, bueno, se ha creado una fuerte comunidad y una de las partes bien interesantes que me gustaría finalizar es que, a diferencia de lo que es el software propietario, Adampierre tiene una ventaja importantísima contra el software, dado que las características y las nuevas funcionalidades que se agregan al software van directamente relacionadas con las necesidades de los clientes. Los clientes solicitan una nueva funcionalidad, esta se desarrolla y se incrusta dentro del roadmap, o en este caso de la tabla de desarrollo, que será incluida en siguientes versiones. Generalmente, en el software propietario no pasa, ya que las liberaciones de nuevas versiones están más enfocadas a un tema comercial o estratégico, que venda de alguna manera. Entonces, esta parte da una ventaja tremenda, dado que el software sigue mejorando con las necesidades directas de los clientes. Otra parte crucial e importante es que Adampierre no depende de ninguna empresa desde el punto de vista comercial. Es decir, Adampierre no sigue un camino de roadmap que esté basado en intereses comerciales o en intereses de una sola compañía. Hay una estructura que gobierna el proyecto, que de eso nos va a hablar Mario, que es uno de los funcionarios actualmente a cargo de una de las tareas importantes, que es la coordinación de la parte del proyecto, que está basado en la fundación. Eso les va a comentar Mario. Desde el punto de vista técnico, bueno, pues les puedo decir que Adampierre es un sistema que está completamente desarrollado en Java. La última versión que estamos por liberar soportará Java 7. Existe, el diseño principal está basado en un Model View Controller, es decir, en clases modelo, en un controlador y una vista. Y tiene dos clientes, un cliente servidor que está basado o construido completamente en Swing, la plataforma para construir interfaces gráficas de Java. Y, por otro lado, un cliente en ZK, un cliente AJAX completamente, que emula de manera muy, muy directa lo que sería este cliente servidor. El sistema corre sobre servidores JBoss o Glassfish, así como también en la parte del web utilizamos Tomcat. Por lo cual, hace una plataforma ideal para crecer tanto horizontal como verticalmente. Bueno, John, no sé, esto es lo que yo les podría comentar. El lema de la comunidad es que está basado sobre un dicho donde nosotros decimos que un enano puede ver más allá sobre los hombros de un gigante, haciendo referencia que Compiere fue ese gigante, y que nosotros solamente hemos tomado, hemos contribuido también y hecho mucho trabajo para tener lo que ahora es, en este caso, Adampier. Una comunidad totalmente abierta, donde cualquiera puede contribuir y cualquiera puede colaborar y incluso una plataforma de conocimiento, dado que existen miembros de muchos países con muchas necesidades y que todos estamos planteando sobre un mismo esquema, que es, en este caso, Adampier, para la solución enfocadas a las empresas. Gracias, John, por invitarme y cualquier duda, comentario, pues aquí estoy. Bueno, muchas gracias. Amigos, para de pronto resumir lo que nos dice Víctor, Compiere, cuando liberó el código fuente, eran alrededor de 4 millones de líneas de código, lo que hacía que funcionara el programa. Entonces, es una base grandísima que ya nos ahorraba mucho tiempo para tener un programa con una funcionalidad muy grande. Bueno, algo que vamos a ver si ahorita alcanzamos a ver, es que a pesar de que son demasiadas líneas de código, el sistema técnicamente está bien construido y no es algo que nos impida aprender a conocerlo y a modificarlo. Bueno, vamos a seguir ahora con Mario Calderón. Él nos va a explicar cómo está construida la comunidad y a qué grupos ustedes, si desean, pueden acudir para alguna duda específica o para ayudar de alguna manera. Mario, sigue, por favor. Muy buenas tardes. A Medellín, una lindísima ciudad, como me constó, como me ha constado las veces que he visitado, una ciudad lindísima. Mario Calderón es mi nombre, yo soy salvadoreño, fui a estudiar y me gradué y trabajé por bastantes años en Alemania con diferentes empresas como Siemens, etc. Yo soy consultor SAP, pero nos regresamos hace ocho años con mi esposa a El Salvador. Sin embargo, a pesar de ser consultor SAP, nos unimos dos meses luego de que Víctor hiciera el llamado a la Fundación de Adempiere, nos unimos al proyecto hace siete años, en estos días, hace siete años exactamente, y desde entonces hemos estado colaborando en lo que podemos. Les voy a contar cómo está funcionado el proyecto, cuáles cuerpos o instituciones existen, y más o menos cómo interactúan ellos. Desde el principio no fue así, sino que como todo está creado por personas, se han hecho varias pruebas, y así con prueba y error se ha llegado a tener lo que tenemos. Claro, como somos personas y como tales, y además se habla en el idioma inglés, que no es nuestro idioma nativo, entonces existen muchos malentendimientos, y existe la necesidad de ser bastante comedidos, y de, ¿cómo se llama?, y ser bastante comprensivos cuando estemos tratando con gente de diferentes partes del mundo, como son de China, de Tailandia, de Alemania, de Rumanía, de México, de Colombia, etc. Entonces, esas son las partes que hay que ver, que uno debe tener bastante tolerancia, y ser bastante cuidadoso cuando uno trata a unos con otros. Existen varios cuerpos o instituciones en Adempiere. El máximo cuerpo se llama el Concilio Comunitario. El Concilio Comunitario es un cuerpo de cinco miembros que se elige cada dos años por los ciudadanos. Los ciudadanos son miembros de la comunidad que por ciertos méritos que ellos han obtenido se eligen para ser ciudadanos, y los ciudadanos eligen al cuerpo este que se llama el Concilio Comunitario. ¿El Concilio Comunitario qué hace? Él es como un moderador. En caso de conflictos, arbitra. Administra la wiki, o más bien dicho, le invita a alguien a que administre la wiki. Si hay desarrolladores, si hay alguien de ustedes, por ejemplo, que quiera desarrollar en Adempiere, hace una solicitud y el Concilio decide si darle, otorgarle o no, el derecho de modificar el código. También se hace la moderación de los oros. El Concilio Comunitario en realidad no ejecuta nada, simplemente es como el administrador. Ese sería el primer cuerpo. Repito, la comunidad elige a los ciudadanos y los ciudadanos eligen al Concilio Comunitario. El Concilio Comunitario es un administrador, pero no ejecuta. Existe otro ente, Adempiere EB, que es una agrupación bajo la legislación alemana. Este Adempiere EB es el que posee los activos de Adempiere. Por ejemplo, el logotipo, los dominios, etcétera. También es el ente que invierte, ya sea en los servidores que utilizamos para mantener nuestro repositorio o si es necesario que haya alguna persona que haya que serle pagada un sueldo para que haga ciertos trabajos. Entonces, este grupo es el que hace un llamado para recolectar dinero y canaliza e invierte. Ese grupo, perdón, es una membresía personal. Toda la persona de la comunidad está invitada a ser parte de este grupo, solo que se paga unos 60 dólares al año, pero es personal y es abierto. Entonces, tenemos que el Concilio simplemente arbitra y el Adempiere EB es el que invierte. Entonces, tenemos como una separación que lo que se trata de evitar es que alguien obtenga todo el poder y que como que se vuelva dictador y que domine el proyecto por sí solo, ya sea una persona o una empresa. Además de esos dos cuerpos, tenemos dos que son más ejecutores, que se llama el equipo técnico y el equipo funcional. Estos ambos equipos, a estos equipos puede participar quien quiera, es decir, cualquier persona que esté interesada en participar, ya sea técnicamente o funcionalmente, simplemente hace una petición al grupo técnico o al equipo funcional para ser aceptados y ellos por mayoría simple lo pueden aceptar. ¿De qué se encarga el equipo técnico? Pues, como lo dice el nombre, se encarga de ver las partes técnicas del código, de la infraestructura, del source code control sistema, es decir, del sistema de control de código, si utilizamos un sistema u otro, cuál va a ser la versión de Java, si los archivos están hechos de manera correcta, si el código está compilable, etc. Todas las partes técnicas que tienen que ver con el código son responsabilidad del equipo técnico. Mientras que el equipo funcional se encarga de todo lo que tenga que ver con el comportamiento, que se cumplan las buenas prácticas, que los procesos sean como tienen que ser, etc. Igualmente, este equipo está abierto para quien desea participar. Una parte interesante es que, como en este instante que estamos a punto de sacar una versión, entonces en estos momentos ambos equipos trabajan muy de manera de la mano. Es decir, que actualmente, por ejemplo, nos estamos reuniendo una vez a la semana para darle seguimiento y poder sacar la versión 3.8. Y abajo de todos estos entes, cuerpos o instituciones, está la comunidad, que son todas las personas que de una u otra manera más o menos están involucradas en Adempiere. Ese sería como el resumen de cómo funciona la comunidad. Repito, tenemos el concilio comunitario que es electo por los ciudadanos, los cuales son electos por la comunidad. Adempiere E.B., que es el grupo bajo la legislación alemana, que es el que tiene que ver con todo lo que sea dinero o activos. Tenemos el equipo técnico, que como lo dice el nombre, se encarga de la parte técnica y el equipo funcional. Y a todos esos cuerpos, cualquier persona que esté interesada puede ser partícipe y colaborar a la manera en que su tiempo y su interés le permitan. Ok. Mario, muchas gracias. Voy a continuar entonces con la exposición y esperamos las preguntas y respuestas al final. para de pronto resolver las dudas del público con la compañía de ustedes. Víctor, gracias. Bueno, entonces, como pudieron ver, Adempiere es un proyecto con una historia de alrededor, digamos, acumulada de unos 15 años. Es un proyecto que a pesar de de ser de código abierto, es un proyecto ordenado y pues ahorita vamos a ver lo que lo que venimos a ver, el programa pues funcionando. Entonces, ¿qué les quería mostrar con esta diapositiva? de que estas son las ubicaciones en donde Adempiere en este momento tiene ya una adaptación para cada país. O sea, podemos encontrar actualmente adaptaciones para Colombia, Venezuela, Ecuador, Rumanía, Tailandia, Canadá. Entonces, es un proyecto que está funcionando bastante alrededor del mundo y si tienen alguna necesidad específica en algún país de esos, pues pueden ir y buscar la información, quién está liderando ese proyecto y hacer la duda que con seguridad vamos a buscar cómo resolverla. Bueno, ¿cómo funciona Adempiere? cuando bajan el código de internet o los binarios lo que necesitan básicamente son dos cosas en el equipo que vayan a trabajar. Lo primero es Java ya que todo el todo el programa funciona con este este motor de de programación. Esto nos da una ventaja y ¿cuál es? Es que Adempiere es multiplataforma, se puede instalar en servidores Linux, Mac, Windows, cualquiera que tenga su máquina virtual de Java. Igual para el cliente también se puede instalar en equipos con distintos sistemas operativos que soporten Java. La otra parte que necesitamos es la base de datos. Adempiere actualmente soporta dos bases de datos, soporta Postgres, SQL y Oracle. Oracle pues no lo coloco acá porque digamos que nosotros le hacemos más fuerza y de hecho las empresas a las que le hemos implementado el sistema se van por Postgres ya que no tiene costo de licenciamiento. Es un software también de código abierto. ¿Cuáles son los problemas más comunes que se encuentran cuando las personas empiezan a instalar Adempiere? Las personas bajan el Java, lo instalan, el Postgres, lo instalan y tratan de correr Adempiere por primera vez y empiezan a sacarle errores. Y los dos problemas que más preguntan en los foros y en el Wiki son, la primera, no, no me está encontrando la base de datos, no me está ejecutando un archivo binario que trae el programa y es por estos dos motivos. Uno es que hay que crear unas variables de entorno en el sistema, ya sea Windows, Linux y la gente mira los instructivos, no sé, se salta ese paso y hace todo lo demás, entonces obviamente cuando el sistema va a empezar a ejecutarse no encuentra todas las dependencias. El otro es que listo, instalan todo esto bien y nos dicen todo funciona bien desde el servidor, pero cuando voy a instalarlo en donde un cliente me dice que no encuentra la base de datos y es que Postgres SQL en este caso tiene un archivo que se llama pghba.conf y el cual por defecto viene con una configuración, una línea que dice que solamente pueden acceder usuarios desde la misma máquina, entonces tenemos que entrar a modificar esa línea de código y decirle van a entrar también desde estas redes, pueden ser redes locales, redes virtuales, redes one o podemos dejarlo abierto del todo, entonces tienen que tener mucho cuidado con eso porque siempre, siempre la mayoría de la gente se queda en esa parte. Bueno, como nos decía Víctor ahora, Adempiere está enfocado en procesos de negocio, tiene principalmente dos interfaces, una interfaz de escritorio, o sea swing y una interfaz web, pero en esta versión que estamos trabajándole hace ya casi un año viene un nuevo componente y es una interfaz para aplicativos móviles, vamos a ver cómo son estas interfaces para que las conozcan. Entonces, como les decir, bueno, lo primero, si ustedes entran a dempiere.com van a encontrar esta página, es un wiki, es comunitario, cualquiera de ustedes puede enviar un correo a los encargados del wiki, ellos, ustedes les dicen soy una persona, estudiante, quiero aprender de Adempiere y además quiero ayudar a organizar toda esta documentación que hay, me pueden dar acceso e inmediatamente les responden con un correo diciéndole que ya el usuario es X y la clave para que entren y ayuden a mejorar la información. Acá pueden encontrar la información organizada por tutoriales, por parte de desarrollo, cómo hacer algunas cosas técnicas funcionales, si quieren ver implementaciones alrededor del mundo, toda la información que necesiten de Adempiere la pueden encontrar acá. Bueno, dentro de eso hay algo que se llama localizaciones, ¿qué son las localizaciones? son Adempiere tiene un núcleo básico que digamos que funciona para todo el mundo, es el código con toda su traducción al inglés, con todas sus etiquetas, con todas sus ventanas en inglés, pero entonces como cada país tiene su funcionamiento propio, que hay que empezar a hacerle su adaptación, eso en los ERP se llama localización. Aquí podemos ver que tenemos actualmente 27 localizaciones oficiales, o sea, puede haber por ahí una persona de un país diferente que ha hecho una implementación de este sistema y lo ha localizado, pero no lo ha colocado acá para que lo conozcan demás personas. En Colombia lo inició una empresa que se llama Quality System Solution y actualmente nosotros perdón, yo recargo, actualmente nosotros estamos soportando un sitio demo donde se puede ver el aplicativo. Entonces, cuando van a entrar a través de la interfaz web, es esto, mire, es un aplicativo hecho en ZK donde te pide un usuario, una contraseña y luego un idioma. Por defecto están instalados acá inglés y español, español Colombia, porque el español de Venezuela es muy diferente al de Ecuador, allá le dicen algunas cosas albaranes, proformas, aquí utilizan unos términos diferentes, entonces escogemos español Colombia, le damos OK y el sistema dice bueno, ¿con qué rol quiere entrar? Porque él maneja la seguridad a partir de roles, digamos que vamos a entrar con el rol de administrador, el sistema cuando ustedes lo instalan, trae una compañía de ejemplo que se llama Garden World y cuando entramos entonces vamos a ver la interfaz inicial, aquí vemos el árbol de menú donde si ustedes lo van a examinar después tiene alrededor de 700 ítems entre ventanas informes y formas aquí podemos ver unos accesos directos unas vistas de informes rápidos que necesitan unas medidas de desempeño para que las personas directivas no tengan que entrar a sacar informes sino que en la primera pantalla se puedan ver como un balance scorecard si yo quiero crear un tercero yo lo que hago es que le doy click al icono respectivo y me sale una ventana donde puedo buscar algo o puedo darle click en este botón que es el de nuevo si yo no le doy ningún parámetro y le doy ok el sistema me trae los datos de de los terceros que estén registrados que es un tercero un tercero es cualquier entidad con quien interactúe el sistema aquí se crean los clientes los proveedores los empleados los usuarios del sistema entonces eso nos permite que Adempier cumpla con una de las premisas iniciales de un RP y es cual que un RP no debe tener reprocesos de información es decir yo creo un tercero y si ese tercero lo necesito en otro proceso nadie tiene que volver a crearlo porque ya está listo desde que lo crearon la primera vez entonces que pasa resulta que hay veces es muy común en las organizaciones que alguien sea un cliente pero después resulta siendo un proveedor y después resulta siendo un empleado entonces como está construido el sistema que es en base a pestañas nos permite decirle venga este proveedor que se llama chemical product vamos a ver aquí en la pestaña de proveedor está chequeado como proveedor va a ser ahora cliente entonces yo lo único que hago es voy a la pestaña de cliente chequeo cliente activo las opciones que necesite y le doy guardar bueno la otra interfaz que les iba a mostrar es la interfaz de de escritorio y es esta es una interfaz que es prácticamente idéntica está compilando bueno mientras carga aprovecho y les explico otra cosa bueno entonces mire como pueden ver son ventanas que ya no es web ya es una es una interfaz que que usted permite tener un acceso directo en su computador le da doble clic le da a su usuario su contraseña y luego el sistema me carga una interfaz donde puedo encontrar los mismos los mismos menús puedo encontrar los terceros y las ventanas son idénticas a las que encontramos a nivel web bueno que ventaja tiene tiene este RP y es que yo lo puedo modificar de de una forma muy fácil digamos que acá en esta en esta ventana yo no necesito este campo que dice nombre 2 o quiero crear uno nuevo adempiere está construido sobre algo que se llama un diccionario de aplicación y esto me permite me permite que yo pueda modificarlo sin necesidad de de digitar una sola línea de código cómo se hace esto de la siguiente manera yo entro con un rol que me permite hacer estos cambios que es el administrador de sistemas si yo quiero hacer esto entonces yo voy y busco la ventana que se llama business partner voy y busco la pestaña de 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 esa ventana porque él tiene varias puedo mirar las secuencias de campo y decir no no quiero está este nombre dos además supongamos que yo quiero que esto que dice descripción sea obligatorio entonces yo lo que hago es que me voy a la definición del campo description y le digo este campo es obligatorio ¿qué va a pasar? sin necesidad de yo compilar porque no estoy haciendo nada dentro del código fuente del sistema estoy haciendo uso del diccionario de la aplicación que es que cuando cuando el sistema cuando el sistema va a abrir la ventana él va y busca la definición y renderé automáticamente lo que le diga el diccionario de la aplicación que tiene que hacer si yo abro esta ventana nuevamente debo ver que ya descripción me aparece azul y eso significa que es obligatorio es decir que si yo dejo este campo vacío y le doy guardar no me deja me dice oiga le falta descripción y además me quitó el campo nombre 2 así como les acabé de quitar esto yo puedo crear campos de una forma muy fácil en dos minutos lo creo pero si yo necesito algo demasiado complicado digamos que sea lógica el negocio donde me diga valide este campo si es mayor que esto menor que esto yo lo puedo hacer ya por medio de código con algo que se llaman scripts de validación y esto son unas reglas que definen también dentro del sistema sin necesidad de tocar código igual si necesitamos modificar el programa digamos desde el núcleo lo podemos hacer porque es un programa que es de código abierto y nos da la ventaja de estudiarlo aquí pues como por falta de tiempo no les puedo hacer esa demostración pero les voy a mostrar este slide donde pueden ver cuáles son los recursos que tienen para consultar en el wiki hay unos recursos este primero es un manual digamos funcional de cómo configurar a Dempior para utilizarlo para una compañía en Colombia el segundo es el link al usuario mío en el sistema perdón donde hay unos tips de cómo hacer una buena implementación donde hay unos links a unos códigos específicos al demo eso también está en español tenemos Microsoft que es una empresa implementadora de Tailandia muy buena donde hay diapositivas hay manuales hay videos hay un manual completo de cómo instalar a Dempior en Fedora de cómo modificar crear una nueva ventana un nuevo módulo entonces van allá y encuentran bastante material tenemos también los foros en SoftforceNet allá pueden hacer una pregunta en español en inglés y rápidamente les van a contestar y tenemos hay un canal donde yo encontré unos videos que van de acuerdo a lo que dice en este primer libro que se llama Adempier 3.4 es un libro donde nos muestran cómo hacer una implementación real o sea cómo yo definir cómo esta empresa necesita bodegas entonces cómo las creo esta empresa necesita almacenes cómo los creo esta empresa necesita productos listas de precios cómo los creo pero con los videos podemos aprender muy fácil porque el libro es en inglés y los videos son en español luego hay otro otro libro que se llama Adempier 3.8 cookbook y es un libro netamente de desarrollo donde hay recetas o sea yo no necesito leerme el libro desde el capítulo 1 hasta el último sino decir yo quiero hacer específicamente esto entonces entonces busco la receta es la receta número 10 o 20 voy la busco hago lo que me dice la receta y entonces me funciona y finalmente un libro que recomiendo yo que es iReport porque el sistema tiene su propio reporteador pero cuando usted quiere hacer cosas de manera muy personalizada las puede hacer a través de Jasper Report con iReport y es indispensable pues aprender a conocer a manejar este programa bueno entonces al final les voy a dar una ñapa de Prozmos que es como que un sistema que aunque virtualizamos pero como les dice ya no tenemos tiempo no sé si vamos a poder tener sesión de preguntas y respuestas de todas maneras aquí están mis datos de contacto por si necesitan algo muchas gracias muchas gracias a John Dyson dentro de cinco minutos